But the love is so fake, but the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Wó-oh-oh-oh G-taki, taki, taki, taki Follin' in love Give a little ooh-ooh Get it well done Dance on the moon Máj, taki, taki